Estamos con muchachos de bicicleteros, saliendo de San Pedro. ¿Dónde está el amigo Petaca? Por aquí está Juan. Por allá está la otra parte del equipo. Estamos en San Pedro, vamos para Medellín, para el ligado. Bueno, ya nos vamos. Ahora va a YouTube ya. Ahorita lo subo a YouTube.